seno de 180 ¿cuánto vale? acá está el seno y el 180 por acá vale 0 multiplicado por aquí acompaña coseno de 45 coseno de 45 es raíz cuadrada de 2 entre 2 aunque ya no era necesario hallarlo ¿verdad? porque se va a multiplicar por 0 ahora viene menos seno de 45 aquí está seno de 45 raíz cuadrada de 2 entre 2 ¿y esto por quién está multiplicado? por coseno de 180 coseno de 180 aquí está vale menos 1 así que menos 1 por acá ¿cuánto vale? 0 por todo esto se va porque es una multiplicación por 0 siempre primero las multiplicaciones ¿de acuerdo? a ver acá solamente quedó esto todo esto multiplicado por menos 1 no te olvides paréntesis es multiplicación así que primero se multiplican los signos menos por menos más raíz de 2 entre 2 multiplicado por 1 como es la multiplicación por 1 sale este mismo número o sea raíz cuadrada de 2 entre 2 y listo como aquí es positivo ya no es necesario colocarlo se sobreentiende que está ahí respuesta raíz cuadrada de 2 entre 2 no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea o sea raíz cuadrada de 2 entre 3